La senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, visitó el municipio de José María Morelos para realizar la donación de insumos médicos al Hospital Integral y así ayudar en la atención de pacientes que puedan presentar coronavirus, como también cuidar la salud de médicos y enfermeros que atienden a la ciudadanía. Es preocupante la situación que se está viviendo en este municipio. Es por eso que decidí venir a donar cubrebocas, medicamentos y gel antibacterial que servirá tanto para los trabajadores del nosocomio como para los ciudadanos que necesitan atención médica por el coronavirus u otra enfermedad, manifestó la legisladora. Durante su visita, Villegas Canché escuchó de primera mano las necesidades que se tienen en el hospital. Me comentan los doctores que el hospital necesita infraestructura digna como baños, un aula de usos múltiples, además de aires acondicionados en el área de quirófano y para el almacén en donde se resguardan los medicamentos, contemplando también un comedor para el personal. La senadora señaló, es importante voltear a ver a los municipios más olvidados y garantizar que la enfermedad no se propague en estos. Con las medidas de higiene necesarias y prevención lo lograremos, enfatizó.